Música Una explosión muy fuerte, ha empezado a salir mucho humo, los cascotes volaban para acá, los cristales, la mayoría de aquí para abajo están todos rotos. ¿Y dónde has ido? El edificio de, es que no sé exactamente, entre la residencia y el edificio de los curas, vamos, ahí al lado de la iglesia. ¿Puedo meter dentro? Ya, no, esperad un poco, que vea el panorama un poco y ya está. ¡Vamos!